¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Alex R y bienvenidos a un vídeo nuevo. El día de hoy amigos, voy a hacer este vídeo no porque quiera hacerlo, sino porque muchos me lo han estado pidiendo y se trata de lo siguiente. Son varios puntos de los cuales les quiero tocar en este vídeo aclarar algunas cosas, pero lo principal es, muchos quieren saber qué me pasó, si estoy bien, si estoy mal. Pues bueno amigos, eso y muchas otras cosas voy a estar aclarando en este vídeo. Espero que lo vean hasta el final, va a estar muy interesante la verdad. Y pues nada, antes de arrancar ya con el tema, quiero invitarlos también a que se suscriban, a que les dejen un buen like y lo compartan, lo comenten también amigos. Y pues nada, empezamos con esto de una vez. Bueno amigos, como les decía anteriormente, el punto principal es el porqué no he estado muy activo últimamente. Bueno amigos, lamentablemente hace unos días atrás tuve un pequeño accidente, un accidente laboral, del cual pues me quebré el pie, el tobillo exactamente. Pero nada, aquí estamos. Detalladamente les voy a explicar el cómo pasó, dónde pasó, más o menos. Y pues nada amigos, nos vemos ahí. Bueno amigos, ya nos encontramos en el punto. Estamos a un costado de la camioneta, del cual fue parte de la tragedia. Como pueden observar, aquí dentro, esta parte acá, es la cajuela, del cual yo estaba en este sector, acá justamente, acomodando unos sacos de café, toda la cuestión. Cuando yo me bajé hacia allá, yo estaba aquí arriba, obviamente, el camino estaba un poco desnivelado, una altura tal vez de medio a un metro, por ahí. Donde yo me hice a bajar, obviamente, pues salte, o sea, no fue que agarras impulso para saltar, no. Si no fue que, este, simplemente me agarré de la compuerta y salte al piso, ya al suelo. Pero, el punto fue que como estaba desnivelado, amigos, este, puse el pie mal, de un solo tiro, donde yo caí, puse el pie mal, y el peso del cuerpo, pues, se imaginarán ustedes. Todo se fue al lado del tobillo, y, pues, lamentablemente, traqueó ahí. Fue un momento, pues, en el puro instante, donde el pie traqueó, y toda la cuestión, si sentí un dolor muy fuerte, pero rápido. O sea, sentí el dolor, y automáticamente, se me fue, prácticamente. Este, perdón. Este, donde, yo, bueno, lo primero que hice fue agarrarme el pie, este, obviamente, no lo podía mover ni una milésima, o sea, no podía hacer nada, no, eh, me quedó torcido el pie, de hecho. Bueno, el tobillo, más que todo, la parte del tobillo. A conforme pasó el tiempo, este, los minutos, y, obviamente, el dolor era más intenso, empecé a sudar, y a sudar, y a sudar, hasta que llegué al punto en que me tuve que sentar, prácticamente acostar, porque, eh, yo sentí que ya me iba a desmayar. O sea, era tanto el dolor que empezó, que, obviamente, el cuerpo no aguanta, y, pues, llega un punto en que se desmayó. Eh, prácticamente estuve a punto de desmayarme, pero, como dicen por ahí, aguanté. Y, pues, nada, eh, tuve que decirle a los, eh, amigos que estaban a la par, ahí, eh, eh, que vinieran acá a la casa, y que llamaran a mi padre, para que fuera a recorrer el carro, y le pasó a mí también, obviamente. Cuando él llegó, y cuando mi padre llegó, tuvieron que ayudarme a levantarme, y a colocarme en el carro. Eh, yo venía ya, eh, con un dolor muy fuerte, llegué a la casa, y fue donde empeoró todo. O sea, yo llegué, y, sinceramente, fue algo increíblemente, eh, irresistible en el momento, un dolor muy, 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 muy fuerte. Eh, no podía, que, obviamente, tuve que ir al hospital. Cuando llegué al hospital, amigos, este, pues, eh, de una vez me metieron en urgencias, hicimos todo el papeleo rápidamente. Eh, o sea, fue en cuestiones de minutos, para que me dieran, me hicieran la placa. Cuando estuvimos en rayos X, cuando me tuve que acostar en la, en la, en una cama, una, donde uno se acuesta, donde ya, eh, le hacen la, la radiografía, y toda la cuestión ahí, amigos, no podía. No podía, eh, tenía que quitarme el zapato, toda la cuestión. Imagínense en ustedes, amigos, el dolor que esto ocasiona. Yo tenía el pie muy, muy hinchado ya, el tobillo, una pelota ya, y no podía quitarme el zapato. Bueno, obviamente, eh, iba acompañado, eh, ahí tuvieron que ayudarme a quitarme el zapato, y yo no agotaba el dolor. Gozaba para no llorar, incluso, me dio risa. Por un punto, porque el doctor, que me estaba sacando la placa, pues, me dijo, oye, pero ¿por qué gozas? Y le digo yo, bueno, amigo, la verdad es que gozo para no llorar, porque es insoportable el dolor, y no puedo moverme. Y aún así, tuve que hacer el sacrificio de acomodar el pie, para que me tomaran una placa y todo. Yo, sinceramente, no sé cómo aguanté. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta, eh, luego de lo que pasó con las placas, amigos, este, eh, bueno, tuvimos que ir otra vez a dejar las placas donde el doctor otra vez, para que las vieran. Tuvimos que estar en espera, un cierto rato, y pasó un doctor, y me dice, este, bueno, vamos a revisar la placa bien, vas a ir a operación directo. Pues bueno, cuando el doctor me dijo eso, amigos y amigas, yo, pues, obviamente, me mueve un poco, digo yo, pues, ni modo, si es lo que Dios quiere, pues, adelante, vamos a luchar por lo que venga. Eh, se fue, me imagino yo a hablar ahí ya con un especialista en el tema, ya alguien que realmente conozca el tema bien. Duraron como unos 10, 15 minutos, volvió el doctor otra vez, me hizo de señas de que no, de que no, simplemente, hacía como quedó, así me pusieron el yeso, y listo. Este, ya muchos me han dicho, Alex, eh, pues, casi seguro que te van a operar, porque, obviamente, es una lesión muy grave, y es donde, bueno, muchos saben, el oído, es donde van todos los huesitos, de los dedos, y tendones, y toda la cuestión ahí junto, y pues, bueno, eh, ahora, pues, eh, tengo que esperar, de hecho, voy a las 3 de la tarde, tengo una cita, eh, tengo que ir a acumular ahí, a actualizar todo el sistema, eh, ir donde el doctor, para que me pongan una cita fija ya, para que me van a decir si me van a operar sí o no, o qué me van a hacer. Entonces, pues, bueno, amigos, a esperar, y nos vemos ahorita, amigos. Bueno, amigos, este, pues, nada, como les decía, este, esto, es de esperar nada más, eh, lo que Dios quiera, si él quiere que me operen, pues, que, ni modo, hay que enfrentar lo que venga, amigos, porque, por un punto me da miedo que me operen, porque, este, ya es muy complicado una operación, ya, pues, ahí que le metan a uno pines, platinas, y toda la cuestión, pues, no es nada fácil, eh, va a ser una recuperación muy lenta, eh, pero, bueno, ni modo, amigos, lo que él quiera, y, pues, aquí estamos, para luchar, eh, esto no es ningún impedimento, tampoco, no, porque ande enyesado, eh, ande con ciertos dolores, eh, ciertas horas, porque obviamente duele, eh, no significa que ya, hasta aquí llegó todo, todo se fue, ya, adiós, no, nada, amigos, más bien al contrario, un obstáculo del cual vamos a vencer juntos, y digo que juntos, porque, amigos, el otro tema que quiero tocarles es, eh, bueno, primero que nada, darle muchas, eh, gracias a Dios, primero, y gracias a ustedes por estar en mi canal, eh, por estar ahí pendiente de lo que hagan, o, toda la, la cosa, este, quiero invitarles, por favor, que, pues, sigan así, que sigan apoyándome, que esto crezca, obviamente, en un futuro tengo muchos, muchos planes para ir, eh, metiendo al canal, en ciertos momentos, obviamente, no ir metiendo todo así de un solo, porque, no puedo, uno ocupa mucho apoyo de ustedes, ya que, por medio de ustedes, es que, nosotros vamos creciendo, los likes, las vistas, los comentarios, que lo compartan, todo eso le ayuda a uno, pues, ir a, ir creciendo, lo hago por eso, amigos, no lo hago por, por llegar a ser famoso, para que me reconozcan, para que, no, yo por lo menos, no, eh, simplemente lo hago porque, quiero, que me nace de corazón hacerlo, entonces, pues, bueno, para eso ocupo mucho más apoyo, del cual me están brindando, ya, eh, tenemos que llegar a los mil suscriptores, amigos, ese es el punto, tenemos que llegar a esa cantidad, para empezar ya, a evolucionar ciertas cosas, y, pues, nada, esperemos que esto evolucione de verdad, y, pues, eh, otra cosita que quería decirles, amigos, es que yo voy a seguir, voy a seguir, pase lo que pase, eh, se, o sea, voy para adelante, con ayuda de Dios, con ayuda de ustedes, voy para adelante, no me voy a detener en ningún momento, obviamente, en este momento, pues, eh, sí, voy a estar un poco varado en ciertas cosas, tal vez muchos se preguntarán, pero, por qué no volvió a salir a grabar lugares, por qué no volvió a hacer esto, por qué no volvió a hacer el otro, bueno, obvias razones, pero, este, obviamente, cuando me recupere, y toda la cuestión, vamos a seguir, vamos a seguir con esto, obviamente, son puntos de los cuales nunca voy a dejar tirados a un lado, obviamente, con esto empecé, con esto moriré, como dicen por ahí, entonces, son puntos de los cuales quiero aclarar, eh, para que no piensen que es que ya voy a dejar eso votado, y voy a seguir con otras cosas, no, si no, eh, voy a seguir con eso, pero voy a meter más cosas al canal, para que, obviamente, pues, sea más bonito, no, eh, también, obviamente, voy a tratar de mejorar mi equipo, obviamente, les soy sincero, no tengo un equipo, así, ya, profesional, como ya todo un youtuber profesional, pues, no, o sea, es que hay que ser realistas, no lo tengo, pero, si, más adelante, si yo lo permite, voy a empezar a, a evolucionar con el equipo, voy a, a, a obtener equipo ya profesional, para, obviamente, traerles videos más nítidos, eh, videos más emocionantes a ustedes, pero, volvemos atrás, amigos, volvemos a lo mismo, ocupamos mucho apoyo, y, pues, nada, este, tengo muchas ideas, como les decía antes, tengo muchas ideas en mi mente, eh, de hecho, yo, eh, ayer, estuve, eh, tratando de hacerme un video, eh, bueno, como ya muchos pudieron observar videos de dulces, que he estado logrando meter, gracias a ustedes, el video que metí de probando dulces de Turquía, este, tuvo muchas vistas, la verdad, se les agradece, ojalá que sigan ahí con más likes, pero, este, yo cumplo lo que prometo, o sea, yo les dije a ustedes, si este video llega a una cantidad emocionante de vistas de las cuales yo diga, ok, perfecto, vamos, sigamos con eso, pues, lo voy a hacer, ayer, estuve grabando uno, pero, lamentablemente, el formato, la imagen, ahí, tuve un problema, y, pues, no pude subirlo, para hoy, pero, este, obviamente, eh, en cualquier momento, los, lo subiré, voy a volverlo a grabar otra vez, voy a volverlo a hacer otra vez, este, para cumplirles, amigos, porque, de eso se trata, de que ustedes puedan, eh, disfrutar eso, les voy a enseñar, como quedó mi pie, pueden ver ahí, las muletas, amigos, y, pues, bueno, y, así, quedó mi pie, amigos, miren ustedes, así, quedó mi pobre pie, ahí, tengo mis deditos un poco morados, obviamente, porque, tengo el pie bajo, tengo que tenerlo así, levantado, para que, la circulación, para que, la circulación, este, pueda, circular bien, y, pues, nada, como pueden ver, también, estoy aquí, en mi casa, este, estoy acá, en lo que es parte de la, de la cocina, este, bueno, ahí, ahí, ustedes pueden observar, parte de ella, y, pues, nada, amigos, este, yo, me voy despidiendo, por acá, espero, que les, haya, eh, gustado, este, vídeo, lo hice, más que todo, por ustedes, para que, sepan, lo que, realmente, estoy pasando, les doy muchas gracias, adiós, muchas gracias, a ustedes, de verdad, amigos, espero, que, que, me sigan, apoyando, espero, que, me sigan, este, dejando, sus, buenos, likes, igual, amigos, nada, les cuesta, sinceramente, se los digo, el corazón, se los pido, con el corazón, en la mano, amigos, nada, les cuesta, ver el vídeo, dejarle, en un, like, si, les, gustó, o, si, no, les, gustó, no importa, dejen, su, like, porque, eso, me ayuda, mucho, a, a seguir, eh, eso, me dan, muchos, ánimos, de seguir, nos vemos, en el, próximo, vídeo, adiós, y, que, pasen, una, feliz, semana, amigos, chao.